¡Hola bellezas! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados a ver aquí. Y bueno, vengo muy ilusionada y con mucha pena de compartir con vosotros las nuevas novedades que hay en las tiendas Kenia. Así que bueno, pues nada, sin darle más vuelta al asunto, os voy a mostrar. Finalmente os enseño mi outfit, ¿vale? Que sería este borrito de aquí, que lo han traído en negro y en camel, ¿vale? Y yo lo llevo en morado y lo tenéis a 3,99 solamente. Y ahora os enseño el vestidito que llevo, que es una... Como veis, el de lunares, manguita sueltita y la falda como haciendo tablita, ¿vale? Y lo he combinado con este cinto rojo que quedan muy, muy bonitos. Y bueno, mis bellezas, principalmente os voy a enseñar las cositas que nos han llegado de fiesta, ya que las navidades están a la vuelta de la esquina y le podemos sacar mucho partido. Así que bueno, vamos a comenzar con el brilli brilli, que sé que nos encanta, ¿vale? Y les voy a mostrar estos tops de aquí que a mí me gustaron muchísimo, ya lo verán en los mini vídeos que hice. Que serían estos de aquí, como pueden ver, que es un espectáculo. Trae un poquito de relleno en el pecho, es cortito y funcido por los lados y por detrás es así, ¿vale? Y este top lo podéis conseguir en tienda por 18,99, ¿vale? Y también lo tenemos en otros colores, como son el rosita palo, que este es precioso. En negro, como no, fondo de armario. Y en rojo pasión, que para despedir el año está genial. Ha llegado también para las fiestas otro modelito, y sería este de acá, ¿vale? Como podéis ver, tiene una apertura aquí en lo que es el pecho, tipo top también, con la manguita larga y el puño. Y en la parte de la espalda es toda descubierta y se amarra en la parte de abajo. Este detalle me parece precioso y muy elegante, además. Y la tenemos en este color. Y como no, en negro, ¿vale? Y esta la podéis conseguir por 18,99 también, ¿vale? Como veis, tiene el detallito aquí también, de los dos botoncitos en placa. Luego os enseño más camisetas, más camisas, ¿vale? Sería esta de acá, que esta es un espectáculo. A mí me gustó muchísimo vermela. Y como veis, tiene el pote tipo corazón, un poquito más marcado, ¿vale? Tiene un poquito de relleno, la manga es toda de gaza y tiene puño abajo. Luego la espalda es descubierta, como veis, también. Y se amarra en la espalda también, se hace el lazo. Y es como con gaza también, igual que la manga, ¿vale? Y esta la tenéis en color negro y en color rojo. Mirad la roja, no me digáis que no es. Espectacular. ¿Vale? ¿Veis? Y esta la podéis conseguir por 12,99. Ahora les voy a mostrar unas que nos sirven, pues, tanto para la fiesta como para vestirnos un poco más casual, ¿vale? Y sería esta de acá, es otro top, como podéis ver. Tiene una apertura aquí en el pecho, por encima del pecho y otra por debajo de él. ¿Vale? Manguita larga. Y en la espalda, pues nada, simplemente lleva lo que es el botoncito de amarrar atrás, ¿vale? En color dorado. Y es así. Y esta la tenéis también en color rojo, ¿vale? ¿Veis qué bonita? Y esta la podéis conseguir por 9,99 solamente. Bueno, ahora os enseño otro conjuntito para esta fecha, ¿vale? Bueno, el legging que os voy a enseñar le podéis sacar partido durante todo el año, ¿vale? Porque es negro y es de polipiel. Es este de acá, ¿vale? A mí me gusta un montón este tipo de pantalones, de panties, en este caso. Que le podemos sacar mogollón de partido porque nos sirve para casual y para noche. Así que bueno, este modelito, ¿vale? Viene en talla S, M y L y lo podéis conseguir en 13,99, ¿vale? Y luego tenéis estas tres camisitas que me encantan para estas fiestas. Que como veis, esta es un espectáculo en negra y plata. Luego en negra, como no. Y en plateada también, que me he quedado prendida ahí. Y estas son talla única, ¿vale? Y salen 12,99. Así, ya para terminar el vídeo, enseñándole las novedades que nos han llegado, les voy a mostrar estos dos conjuntitos que son un poquito más casual, ¿vale? Y sería esta camisita de aquí. Como veis, las manguitas abombachadas que se llevan muchísimo ahora. Larga, ¿vale? Es tipo top. Tienen el pecho un poquito de relleno. Las costas tirando como corazón. Y la cremallera, ¿vale? Por detrás son normalitas. Y esta la tenemos en color blanco también. Que sería esta de acá. ¿Vale? A ver si... Aquí. ¿Vale? Como veis, es súper bonita. Y estas son talla única, ¿vale? Y su precio es 14,99. Y yo la combiné de esta manera, ¿vale? El negro lo combiné con el pantalón este. Que es tipo panty. Estira muchísimo. Como veis, es elástico. ¿Vale? Tiene el detalle de los botoncitos aquí negros. Y el estampado pues así de cuarto, ¿vale? Todo pegadito hasta abajo. Y este lo podéis conseguir en talla SML a 15,99, ¿vale? Y lo tenéis también en este otro color. Os enseñaré el outfit puesto, ¿vale? En los mini vídeos que iré subiendo. Para que veáis cómo queda y lo bonito que se ve, ¿vale? Así que bueno, por el momento ya os he enseñado las novedades. Y nada, que espero que les guste mucho. Los precios, como veis, son súper económicos. Y la ropa es de calidad. Así que nada, espero que les haya gustado. Y ya saben, modas que mía.